Ya me cansé De vivir y que no sé lo que pasa y hacer y verás con más De pensar en hace 30 minutos, me estás de otra boca Y con solo un abrazo y un beso me creas tu y otra Ya me cansé Ya me cansé Si me vas a mentir, no te muerdas la boca Que tus labios provocan que ya no recuerde me hiciste sufrir Si me vas a elegir, traigo un vino y dos copas Reina de gota, gota Si hoy no vas a partir Él te brisa la boca, recorre tu cuerpo, se roba mi vida Él te arranca la ropa, se siente tu dueño, despierta y te mira Ay, qué suerte tan loca, descubro y me pierdo en tu absurda quimera Aquí hay alguien que zorra, un beso y adiós, tu marido te espera Amante sin querer Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, bienvenidos a Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación ¿Listo? Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un programa más de Despertando Que ha estado sonando y resonando en muchos medios Vamos a saludar a Jimmy en Camina, buenos días Jimmy Y sí, besitos, besitos a todos los que nos están viendo Bueno, pues el día de hoy es este portal tan famoso que se está abriendo Que de hecho ya el año es un portal en sí Y por la numerología que se está manejando se puede decir que es con energía angélica Pero en este mes de febrero, en el día 2 y hasta el día 22 Se nos están juntando puros dos, ya notamos Bueno, este es un portal que a partir del día de ayer va a estar actuando hasta el día 22 Pero es una energía muy específica y muy especial Para todas las personas que tal vez ya están en el tema A lo mejor ya saben un poquito, pero para quienes no, vamos a explicarles de una forma más sencilla El cosmos, el universo está en un proceso de ascensión, está evolucionando Y se están moviendo muchas energías De hecho, ustedes podrán notar que en el planeta hay mucho movimiento Vamos a empezar a notar incluso qué clima ha cambiado más A lo mejor vamos a notar inundaciones Y son procesos de nuestra madre tierra Ella también evoluciona, es un ser vivo Desde ahí debemos empezar a comprender el tema de que ella es un ser vivo Y que también depende de todo lo que nosotros estamos pensando y sintiendo Todo lo que nosotros emanamos, la tierra también lo absorbe De esta manera, pues como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo La madre también tiene que soltar toda esa energía que hemos generado a lo largo de tantos años De estos milenios Y en este fin de era de Pisces al entrar al acuario Pues es una energía renovadora Que como ya sabemos está basada en el amor Pero un amor diferente, no como el que entendemos del 14 de febrero Y eres mío, eres mía, no, 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 no Hay que empezar a cambiar toda esta perspectiva El sentir amor por alguien es compartir, no es posesión Bueno, pues la madre tiene más que entendida esta energía Más toda la energía que se está moviendo en nuestro universo De alguna manera, al moverse en el universo Va a llegar hasta la tierra Pero también va a entrar en nosotros Y de verdad, se los puedo garantizar Esta energía está llena de amor Porque trae la compañía Angélica Que nos van a estar guiando Pero sobre todo apoyando ¿Qué es todo lo que va a mover esta energía? Pues de eso va a tratar el programa de hoy Pero tenemos que empezar Por decir que durante estos 20 días Que va a estar más activo Va a estar entrando más esta energía Debes de estar muy claro En qué es lo que quieres Todo esto que has venido manejando De metas, proyectos Se está iniciando el año Aparte nos toca iniciando el año Que es cuando la mayoría de las personas Se imponen estas metas, ¿no? Y no nos quedemos nada más En que voy a ir al gimnasio Esto es algo más profundo Esto es qué quieres hacer con tu vida Qué quieres en tu vida Cómo estoy pensando Es momento de desapegos Ese es otro tema Que también hay que explicarlo Porque hay muchas personas Que creen que el desapego Es como los monjes budistas Que no tienen nada No son dueños de nada Y en realidad así no Esa es su elección Recordemos que el desapego Es el saber que puedo tener Todo lo que sea En cualquier nivel Emocional, mental, material Pero que si lo dejo de tener No me voy a perder yo No voy a dejar de ser yo Y que todo es temporal Nada es eterno Solo nuestra alma Y nuestra energía Se transforma Pero todo lo demás Es transitorio Y que el tiempo No es como nos lo explica No es una línea nada más Sino que son momentos Y todo está sucediendo Al mismo tiempo De esta manera Es como podemos entender Un poquito Los diferentes planos Que existen Líneas de tiempo E incluso Los paralelos Tal vez has escuchado Por ahí Que te dicen Es que como tú Hay más En otras líneas De tiempo Bueno Pues esto quiere decir Que el presente El pasado Y el futuro Están sucediendo Al mismo tiempo No es que el pasado Haya quedado atrás Y tu presente Este adelante Es una forma De entenderlo Para que tú puedas Crear El futuro Y puedas soltar El pasado Pero en realidad Lo que fuimos De niños Cuando Fuimos De hecho ¿No? Pedidos por nuestros papás Todo está sucediendo Al mismo tiempo El tiempo Es una espiral Que se está moviendo Constantemente Entonces Si nosotros Podemos al menos Comprender un poquito Esta parte Pues todas estas dimensiones Claro que vas a estar En ellas Al mismo tiempo A esos otros Yos Es cuando Se refiere Que estás Multidimensionalmente De esta manera La energía Actúa En todas estas partes Y tú dirás Bueno Pero porque yo no puedo ver No puedo sentir Hay personas Que tienen la clarividencia La claria audiencia Más Digamos Despierta Que otros Sin embargo La energía Entrante De este portal Lo que va a hacer Es que Toda la humanidad Despierte Tome conciencia Y esto nos lleva A que cada vez Va a haber más personas Que van a contar Con clarividencia Y con claria audiencia Van a ser capaces De ver cosas Que antes A lo mejor No podían notar Van a poder Escuchar cosas Como que me hablaron Dijeron mi nombre O que te están dando Un mensaje Y todo esto Viene de planos Superiores Estos planos O dimensiones Superiores Estamos hablando Que si nos encontramos En una tercera dimensión Existen la cuarta Quinta Séptima Doceada dimensión Y así como nosotros Ocupamos un espacio Un lugar Y vivimos Y lo voy a entrecomillar En este tercer plano También hay otros seres Hay vida Vamos a llamarlo así En estos otros planos Superiores Bueno Pues a partir De este portal A nivel mundial Las personas Van a poder ser capaces De ver A estos seres De escuchar A estos seres Esta energía De forma física Va a llegar A nosotros Pero también Va a ser una transformación Al nivel De nuestras células Y de nuestro ADN Y a lo mejor Piensas que es muy complicado Pero no No es nada complicado Durante el programa Vamos a estar explicando Cómo esta energía Va a entrar Qué modificaciones Vas a tener De qué eres capaz De hacer Porque eso es despertar Eso es tomar conciencia De que sepas De todo lo que puedes hacer Y que no solo eres Tu cuerpo físico Recuerda que tu cuerpo físico Es un envase Para poder estar aquí Lo que realmente somos Somos energía Somos un alma Que ha vivido Y ha venido evolucionando Durante millones Y millones Y millones de años Y esto Nos puede llevar Incluso Hasta antes De la existencia De nuestro planeta Tierra Que no te acuerdes Es muy distinto Pero vamos a estar Hablando de esto Te voy a estar explicando Qué es lo que debes De hacer Cómo debes de cambiar Tu forma Pensamiento Tu forma Sentimiento Y sobre todo Entender la parte física Porque de alguna manera Todos van a ser Capaces De sentirlo Pero ahorita Bueno Ya me están diciendo Tenemos que ir A un corte Recuerda que si tienes Alguna duda O pregunta Te puedes comunicar A cabina Y que también Puedes vernos A través O escucharnos A través De Spotify iVoox YouTube Va a quedar grabado El programa Por cualquier duda Y si no Mándanos un mensajito Que aquí estamos Con el chat En vivo Y regresamos En un momento En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Peón Alfil Reina Come Torre Rey Inamovible Jaque Café en Jaque El programa de entrevista cultural Sobre la escena artística de México Y América Latina Acompaña a Pablo Ramírez Todos los jueves A las 11 de la mañana Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola soy May Domínguez Hola soy Jorge Alberto Amador Y juntos te invitamos al programa Finanzas Inductivas Los días jueves de 12 a 13 horas Una nueva forma de ver las finanzas Aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social Texto sentido La voz de la inquisición que nos guía Un programa pensado en ti Donde encontrarás Entrevistas Música Espectáculos Temas de interés social Y más Te esperamos todos los jueves De 13 a 14 horas Con Nate Mandujano Y Eni Ramírez En www.proyectoradio.mx.com Si tienes alma de investigador Eres padre Tutor o estudiante Manabú Con Yuriko Sensei Es para ti Programa diseñado Para hacer tu vida más fácil En las labores escolares Escúchanos todos los jueves De 3 a 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Manabú Porque nunca dejamos de aprender Música Ok, ya regresamos Ya tenemos por aquí Saluditos Hola Araceli Con el tema que tenemos El día de hoy De verdad yo se los digo Es muy importante Muchas personas son escépticas Al tema Pero en algo que no podemos Dejar de lado O dejar de creer Porque no se trata de fe Esto es ciencia Y es la energía La energía es algo Comprobable Científicamente Está comprobado Médicamente Incluso que nosotros Somos energía Y como energía Todas las demás energías A nuestro alrededor Van a ingresar En nosotros De alguna manera Van a generar cambios Entonces Este portal Que está actuando Y que es una energía Créanme Bastante Bastante Fuertecito Pero muy Muy noble Pues va a estar Actuando Desde el aspecto De nuestros pensamientos ¿Qué debes de hacer Con esta energía? Si todo va a evolucionar Tú tienes que evolucionar Tienes que avanzar Porque si la tierra Lo hace Y tú no Tú te vas a quedar En un estado De vida Que va a ser Más que otra cosa Conflictivo Porque van a haber Cosas Que no vas a entender Porque están pasando Esto te puede generar Incluso pensamientos De tristeza Vas a ver las cosas Como desafíos No como algo Que te corresponda Vas a tener Una lucha interna En la que si tú Aprendes A tomar Este concepto Y a fluir Con él Al contrario Tu vida va a ser Totalmente diferente Tienes que aprender A trabajar el desapego Como lo dije anteriormente El desapego No es que te quedes Sin nada Al contrario Tú puedes tener todo Y mereces todo Eres parte del todo Pero no quiero decir Que si en algún momento Pierdes el coche Por no sé A lo mejor Una falla mecánica O que lo tuviste que vender Pues al dejar de tener coche No dejas de ser tú Tú sigues siendo el mismo Sigues siendo igual Entonces El desapego es esto El desapego No es creer Que eres dueño De todo Ni de alguien Ni de una persona Ni de las cosas Las cosas Las personas Llegan a tu vida Y de esa manera Es como tú Puedes estar En ese momento Conviviendo Con todo esto Pero va a llegar Un momento En el que tal vez Esto lo tengas Que soltar Y lo debes de soltar De la mejor manera Tus pensamientos Es muy importante Que mantengas Un Ambiente limpio Vamos a ponerlo así Procura no escuchar Noticias Donde nada más Te están dando Cifras rojas Esto ya lo hemos venido Tratando en anteriores Programas Y de verdad Libre albedrío Eres Tú decides ¿Qué quiero dejar ¿Qué quiero dejar Entrar a mi vida? ¿Con qué quiero Vibrar como energía? Entonces ¿En qué quiero Tener mis pensamientos? Si tú realmente Quieres mantenerte En alta vibración Lo ideal es Que te mantengas Escuchando la música Que te gusta Pero no esa música Que te hace sentir triste Sino la que te anima La que te hace cantar La que te hace bailar Esas personas Que vibran contigo Con las que puedes Platicar y hacer Todo lo que tú quieras Divertirte como niño Pero no esas personas Que te van a estar Contaminando Con tristezas No quiere decir Que nosotros No manejemos La compasión Una cosa Es la compasión Y entender Y escuchar A otra persona Y si podemos Aconsejarla Y está en nuestras manos Hacerlo Pero lo de esa persona Es de ella Y lo mío Es aparte Una cosa Es muy Muy Básico Si tú quieres Ayudar a alguien Tú tienes que estar bien Y si tú Tú no estás bien No vas a poder Ayudar a alguien Y comprender Que lo que le sucede Al otro Así sea Tu padre Tu madre Tus hijos Tus hermanos Tu mejor amigo Es una situación Que le corresponde A él Si tú quieres Que esté bien Tienes que empezar Por ti mismo Tú tienes que estar bien Entonces Esta energía entrante Te va a empezar A poner En otra dimensión Mucho has oído Al escuchar también De la quinta dimensión La quinta dimensión Comienza por un estado mental Y el estado mental Debe de ser siempre En amor En compasión En felicidad Constante Cuando tú bajas Tu vibración Con pensamientos De tristeza De que no puedo Hacer esto Negativos Entonces Vas a vibrar En nuestra tercera dimensión Y créeme En esta tercera dimensión Podemos ver Que hay mucho caos Y aunque el caos No es malo Porque sirve Para los cambios Te puedes enganchar En un estado vibracional Muy bajo La energía entrante ¿Cómo va a actuar? Perdón De entrada Lo que va a hacer Es que va a aumentar La percepción En todos Te vas a volver Más sensible A cosas Que antes No podías ver Ni escuchar O sentir A veces Cuando estas otras energías O estos seres De otras dimensiones Pueden estar De alguna manera Junto a ti Tú estás tan metido En tu vida diaria Que no eres capaz De sentirlos No es necesario Forzoso Que los veas Que los escuches Pero si puedes sentirlos Incluso personas Allegadas a nosotros Que ya trascendieron Que decidieron Evolucionar De otra manera Y ya no están encarnados También pueden estar Muy cerca de ti Y tú por estar En tu tristeza En el agobio Del día a día En la preocupación No eres capaz De sentirlos Pero ellos Si pueden estar Junto a ti Todos estos ángeles Que nos rodean Constantemente están Pero tú no has Prestado atención Bueno Pues esta energía Entrante Lo que va a hacer Es que te vuelvas Más sensible Para poder captarlos De una mejor manera Otra cosa Hablábamos de Inicios Metas Es una etapa De inicios Es una etapa En que todo lo que Tú te propongas Se va a dar Va a ser un hecho Lo que debes hacer Es no dudar Y siempre ser positivo Pero hay algo No te apegues Tampoco a los resultados Si tú tienes Una meta Un proyecto Y estás Constantemente Visualizándolo Es muy bueno Y hay muchas técnicas Donde te dicen Que de esta manera Se manifiesta Haces que se haga realidad Pero si En un momento dado Te cachas Que lo que estás pensando No es visualizándolo De forma positiva Sino con dudas De que se llegue A realizar Esto Puede hacer Que no se manifieste Ni en el tiempo Ni en la forma Que tú quieres Hay que aprender A manifestar Incluso ¿Cómo vas a manifestar? Pues a partir de Ayer Lo que debes de hacer Es pensar en esa meta Visualízate con la meta Ya realizada Y no dudes Suelta la idea Y di Hecho está De esta manera No vas a hacer O vas a bajar La vibración De esta meta La energía Que está ahorita Te va a ayudar A que todos Estos Sueños Aventuras Que quieres Y proyectos Se consoliden Así que no dudes Simplemente Visualízalo Piénsalo Dalo como un hecho Y algo bien importante Si tú metes El sentimiento En esa situación Es más que garantizado Que así va a ser Pero ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a pensar Con alegría Y con amor Y sobre todo Agradecimiento Hay que aprender A agradecer Antes de que las cosas Te lleguen Porque te van a llegar Y si tú agradeces Desde ese punto Hecho está Esta es una forma De que empieces A manifestar O de atraer Estas cosas Que tú quieres Que se materialicen Recuerda que esto va Hacia todos los temas No nada más Una cuestión espiritual La espiritualidad La es tuya Y la debes Aprender a manejar De una forma práctica Hemos tenido Invitados aquí Que nos han explicado Como un crispe ¿Cuál es la espiritualidad práctica? Es el llevar Estas herramientas Espirituales A tu día a día Y es el saber Captar tus pensamientos Modificarlos Transmutarlos Tus sentimientos Elevarlos De eso se trata Bueno Pues esta energía Esta energía Que está ya entrando Va a ocasionar Una gran transformación A nivel planetario De hecho Es a nivel cósmico Pero vamos a ubicarnos En nuestro planeta Para entenderlo mejor La energía De forma física Va a llegar a ti E incluso va a entrar A nivel de tus ojos Esta luz Porque es una luz Todo lo que sea energía Tiene una luz Esta luz va a entrar A través de tus ojos Y va a llegar A tus glándulas Piñal y pituitaria Las encargadas De los sueños Cuando son sueños Y duermes Y de poder captar Y ver todo aquello Que a veces No se ve A simple vista Esta energía Va a entrar Y al entrar En estas glándulas Va a empezar A recorrer El resto De tu cuerpo ¿Qué va a pasar? Que tus células Tu ADN Va a activar La información Ancestral en ti Y no solo me refiero A tus antepasados Por tu línea Por tu línea De mamá De papá Abuelitos No, 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 no Estamos hablando De esa información Que como alma Tú has traído Vida tras vida De esta manera Tu cuerpo físico También se va a elevar De frecuencia Puede ser Que sientas Un poquito De hormigueo Tal vez En tus manos E incluso Puedes llegar A sentir Un poco De cansancio Esto es normal Tu cuerpo Está cambiando El cuerpo Es a un nivel Biológico Y al entrar En tu ADN Comienza Un proceso De regeneración Y déjenme les digo Que aparte En este tema Viene algo muy bueno Porque cuando tú Regeneras Desde tu ADN Comienzas A liberarte De pensamientos Negativos Emociones negativas Tu cuerpo Comienza un proceso De regeneración De rejuvenecimiento Esto Es De cajón No necesitas Creerlo Pero si Tus pensamientos O esas memorias Que traen Te hacen Creer Que la edad Y que el tiempo Te va a envejecer Pues De hecho está Así que Modifica Estos pensamientos Porque vas a empezar A elevar Tu frecuencia Van a cambiar Tus células Va a cambiar Tu ADN Y viene Otro proceso Muy importante Los recuerdos Vas a empezar A darte cuenta Que sabes Más Tal vez De un tema Que jamás Habías Tú Escuchado O que no Te había llamado Mucho La atención Y es esta parte Donde de repente Empiezas a saber De ese tema Tú ¿Por qué Crees Que lo sabes? Porque toda Esa información Ya la contenías En tu ADN Puede ser Que vengan Recuerdos Incluso De vidas Pasadas Creas O no lo creas Tal vez Pienses Es un sueño Me lo imaginé Me lo contaron Y ya no me acordaba Pero no Realmente Esas memorias En ti Van a comenzar A salir Poco a poco Pero siempre De una manera En la que tú Puedas entenderla Discernirla Porque se trata De que tomes Conciencia No perjudicándote Sino para una evolución Entonces Toda esta información Comenzará a llegar Poco a poco Así que no te estreses No te estreses Queriendo saber Entender todo Todos tenemos Un tiempo Nuestro propio tiempo Y eso es muy importante Que tú lo respetes Para que puedas Entender todo Lo que a ti Va a llegar Ok Y pues bueno Y por aquí Ya tenemos más saludos Carlitos Gochi Buenos días Muchas gracias Carlitos Saludos Y bueno De por acá Ok Jimmy está mandando besos Que conste Muy bien Vamos a ver Pues qué es lo que está pasando Esta energía Que está entrando A nuestro planeta Y que se va a absorber Completamente Esta información Tiene una frecuencia De 40 a 100 hertz Hay que recordar Que la energía Tiene una frecuencia La frecuencia Se refiere A la velocidad Y el movimiento Que trae la luz Entre más alto Y más rápido Sea su movimiento Dentro de un segundo Es lo que va a definir Si una energía Es de alta O baja frecuencia De esta manera Lo vamos a medir En hertz Ok Entre más alta La frecuencia Más rápida La velocidad De la luz Bueno Pues más alta Vibración maneja Todo es energía Recordemos Que todo es energía Ok Nada más Que lo que varía Es su velocidad Para que algo Sea más denso O esté más materializado Y si no Para que algo Sea más sutil Y con esto Me refiero A que a lo mejor No es tangible Pero lo puedes ver Como es la luz De tus focos De tus lámparas De hecho Las ondas de radio También son energía Pero su frecuencia Es alta Y no somos capaces De verlo Pero sí De escucharlo De esta manera Esta energía Va a estar entrando Al planeta Va a entrar Y nos va a llevar A una sensación De felicidad Eso es seguro Vas a comenzar A sentir Que cada vez En más momentos Durante el día Te vas a sentir Muy feliz Tu labor Es mantener Este sentimiento Que tú lo sigas Nutriendo Con buenos pensamientos Y sentimientos Ok De esta manera Al entrar la energía A nuestras células Nosotros Estamos Hechos y formados De geometría sagrada A lo mejor Por ahí Has escuchado Hablar De la flor De la vida La flor De la vida Es la geometría En la que está Basada Toda existencia De hecho Si tú observas El proceso De fecundación De un óvulo Con el esperma Cuando comienza A crearse Las primeras Las primeras Células De un ser humano Van a tener La forma De la flor De la vida Esto lo puedes Encontrar En cualquier canal Hay mucha información En youtube En cualquier plataforma Tú te puedes meter A investigar Sobre esto Cada célula De nuestro cuerpo Tiene esta geometría Sagrada Nuestro ADN Está constituido De geometría sagrada Bueno Esta geometría sagrada Se activa Se activa Se recodifica Y comienza A salir La información Contenida En todo ello Y por aquí También tenemos Otros saluditos De Esther Esther Muy buenos días Gracias por estarnos Escuchando Bueno ¿Qué pasa Con todo esto? Esta energía Va a entrar A tus centros O tus vórtices De energía Llamados Chakras También hemos Platicado De este tema Y sin embargo Todavía hay personas Que dudan Dudan De esto Que llamamos Chakras Pero es algo Científicamente Comprobado Nuestros centros De energía Distribuidos A lo largo De nuestro cuerpo Siempre se ha hablado De que tenemos Siete chakras Principales Pero no Realmente Estamos constituidos De cientos De chakras En todo nuestro cuerpo Y no solo Dentro de tu cuerpo Físico También tenemos Chakras Que están dentro De nuestro campo Áurico Dentro de nuestra aura Para arriba Para abajo Incluso en frente De nosotros Bueno Esta energía Va a entrar Y va a empezar A activar Esa geometría sagrada También En tus centros De energía ¿Qué más va a pasar? Pues van a actuar La entrada de luz Universal Que así es como Se le conoce Con códigos De dimensiones Superiores Esto es lo que Está sucediendo A partir de ayer Que déjenme les digo Que ya venía pasando Desde antes Pero en algún momento Quienes hemos estado Metidos en este proceso Energético A lo mejor Tenemos un poco Más de tiempo Que el promedio De la población Pero esto Ya no es De que tú Tengas la intención De hacerlo Ya está actuando De forma Inmediata Y automática En el cuerpo De cualquier persona Crea o no crea Recuerda Esto no se trata De fe Ni de creencia Es algo A nivel Físico Científico Y es energía Y este cambio Viene para toda Toda la humanidad Esté consciente O no Lo que va a hacer Es que se hagan Conscientes De estos cambios Ok Bueno ¿Qué más va a pasar? Pues Al entrar esta energía En tu ADN Se va a reconfigurar Tus 12 cadenas Del ADN Este número De cadenas Se puso Mucho en entredicho Porque la medicina Había descubierto 10 Y bueno Pues déjenme Les digo Que hace poco Tiempo No pasa De más De 2 O 4 años Que se descubrió Que efectivamente Nuestro ADN Contenía más cadenas Tú Al no tener activa Las 12 cadenas De tu ADN Era por lo que No podías conectarte O estar consciente De todo lo que hay Y de todo lo que nos rodea Que no somos únicos Que hay más Aparte de nosotros En otros niveles En el universo Incluso aquí mismo Con nosotros Bueno Pues esta energía Comienza a activar Las 12 cadenas De ADN Y es algo Que nunca se había Visto Al menos Desde que el hombre Está aquí presente En este planeta No se tenía Conocimiento De esto Se sabe Que tal vez Ya se vivió En algún momento Pero el hombre No estaba presente Es la primera vez Que nos toca A nosotros Ver este Despertar A nivel mundial Esta entrada De luz ¿Qué más va a pasar? Bueno Al tener Tu acceso A estos niveles Superiores De conciencia De conocimiento Te he dicho Que vas a entrar En contacto Vas a ser capaz De poder Ver Sentir O escuchar A estos seres De luz Déjate Explico ¿Qué puede haber En esos otros niveles ¿No? De conciencia En esas otras dimensiones Aparte de la de nosotros Nosotros Al estar En una tercera dimensión Nos volvemos Muy pesados Esta dimensión Es muy densa Y necesitamos Tener este cuerpo físico Para poder Movernos Trasladarnos Tomar las cosas Comer Beber Dormir Convivir Pero En estos otros niveles De conciencia O dimensiones Es más útil La energía Así como aquí La luz No tiene un cuerpo Sino solo la notas En estos niveles De conciencia Es así La energía Se mueve Más rápido Entonces Algo material Costaría trabajo Que estuviera En ese nivel Por eso Se transforman En luz Muchos Se ha hablado También De que por allí Viene presencia Y no sé Si lo has notado Pero hay mucha información En plataformas Como Facebook YouTube Donde dicen No Ya los extraterrestres Vienen Y nos van a ver Y mucha gente Está emocionada Por todo esto Y me da mucho gusto Que se emocionen Pero Hay un poco De mala información En este aspecto Estos seres Que pueden estar En ese nivel Que al final Son extraterrestres Hay que entender algo Los ángeles Son extraterrestres ¿Por qué? Porque no están Aquí en este nivel Con nosotros Ellos pertenecen A otros niveles De conciencia Por lo tanto Su frecuencia Es tan alta Que no pudieran Estar encarnados Aquí Entonces Si nos ponemos A pensar Lógica Y congruentemente No podrían ser Terrestres Son extraterrestres Porque están Fuera de la tierra Aunque sea En otra dimensión De esta manera Esos son Los tipos De seres De luz Que tú vas A poder Encontrar En otros niveles Y que al nosotros Elevar nuestra frecuencia Vamos a ser capaces De poder verlos O sentirlos ¿Cómo va a ser El contacto De estos seres De luz De estos hermanos Mayores Que también Se conocen así ¿Cómo van a llegar A ti? Ellos lo que menos Quieren es causar Un caos No te quieren espantar Porque si no Bajarían tu vibración Y se trata De que te ayuden A que la tengas alta ¿Cómo lo voy a hacer? Puede ser a través De sueños Puede ser Que en tus sueños Empieces a notar Presencias Incluso de seres Angelicales Muy hermosos Y a veces No tan hermosos Según La idea O el concepto Que tenemos De belleza Hay que entender Que también ellos Son diferentes Pero tú vas a sentir Desde tu corazón Cuando se trate De seres de luz El corazón Nunca engaña No miente De esta manera Vas a ser capaz De empezar A convivir con ellos Alguien por allí Me ha preguntado Antes ¿No? Bueno Y los vamos A poder ver aquí Siendo de un nivel Tan alto De frecuencia Lo que pudieras Llegar a notar Es un holograma Porque ellos Físicamente No podrían tolerar Nuestra dimensión Que es todavía Muy baja Entonces Si puedes notar Un holograma Y dirás Es que yo lo vi Ya estuvo aquí Sí Pero es un holograma Así que Dejen de lado Los miedos Muchas personas Se espantan Por eso Pero no Estos seres De luz Ángeles Hermanos mayores Los maestros Ascendidos Recuerda que siempre Están aquí Para ayudarnos Apoyarnos Guiarnos La diferencia Es que tú No los tomas En cuenta Y no hablas Con ellos Ha llegado El momento De que empieces A hablarles Para que ellos También te escuchen Y se hagan presentes Te van a ayudar A que entiendas Muchas cosas A que proceses Mucha información Que va a empezar A despertar En todo tu cuerpo Físico Ellos te van a apoyar ¿Quiénes son Los maestros Ascendidos? Estamos hablando De un Buda Siddhartha Gautama Estamos hablando De un Maestro Jesús Estamos hablando De una Madre María Y así tenemos Muchos maestros Ascendidos La Maestra Juan Yin Tantos y tantos Algunos que pertenecen A la Hermandad Blanca Que está conformada Por alrededor De 56 maestros Ascendidos Pero no solo Son ellos También está El Maestro San Germán Que lo hemos conocido A través de la historia Por todo Todo el conocimiento Que nos dejó Y así podemos Mencionar a muchos La cuestión es Que la mayoría De ellos Tuvieron una vida Humana Estuvieron encarnados Y han querido Han amado Tanto Esta experiencia Llaman tanto A los humanos Que estamos En este momento Que están ahí Para que tú Puedas pedir Su guía Incluso Incluso Puede ser Que escuches Hasta esa voz Interna Esa voz Que luego No hace caso Que se llama Intuición Y que es tuyo Superior Pero los maestros También Utilizan una voz Interna En cada quien A través de tu Intuición Y de tu corazón Para guiarte Cuál es el mejor Camino Cuál es para tu Mayor bien También puedes Llegar a ser Consciente de ellos Y sentirlos Y ellos Créeme Emanan Un amor Impresionante Por aquí Bueno María Rodríguez Excelente Día Fascinante tema Las energías Saludos Muchas gracias María Saludos Carlos El tema De los extraterrestres Ya son Desde los egipcios Mayas Aztecas Incas Perú Hasta los Simpsons Si es cierto Carlos Tienes toda la razón Y mucha gente Por allí ¿No? Que han dicho Que los Simpsons Incluso Han Han pronosticado Parte de nuestro futuro Pero de alguna manera Nos tienen que hacer llegar Las cosas Y a veces lo hacen Así Muchas gracias Carlitos Sí De hecho Es algo que ya no vamos A poder negar Cada vez son más Las personas Que están consciente De esta parte De estos seres Que están aquí Y que créanme No vienen ni a invadirnos Ni a atacarnos Invadidos Ya estamos Por estos seres De oscuridad Que se la viven Dándonos malas noticias Para que tú Te mantengas En un nivel Vibracional bajo Entonces Si podías dudar O si sentías miedo Y pensabas Que esto no era Posible El ser humano Está de hecho Programado Para creer más En lo negativo Que lo positivo Aquí esto es Lo raro ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que nos cueste Tanto trabajo Pensar positivamente? Porque es algo Que se nos ha impuesto Y que ya se está Terminando Realmente Esa invasión De negatividad Ya está actualmente En nuestro planeta Y desde hace Cientos de años A través de Situaciones Donde te impiden Que crezcas Donde te dicen Que tienes que estar Encerrado Donde te dicen Que no puedes Abrazar a otra persona No me voy a meter En más temas De ese estilo Pero creo que Me estás entendiendo Y yo lo único Que te digo Tienes que hacer Lo que tu corazón Te dicte Si tu corazón Te dice Abraza Abraza Y hazlo siempre Sin miedo Y bueno Tenemos que ir a un corte Ya saben que aquí Se nos va El tiempo muy rápido Y más con este tipo De temas Pero vamos a un corte Y regresamos Para terminar De explicar Qué es todo Lo que nos falta Y lo que vamos a ver Con este portal Tan importante Y en un momento Regresamos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la Chulada Estás pensando Cómo enfrentar La situación Son muchos años Para perder Hoy el control El control No muevas Más vida Atrévese A confiar La reconquista Es tu gran oportunidad Que entierra el hacha Y un funda el puñal Largo el camino Siente el valor De la fragilidad Por lo que has Sufrido Llegado el momento Nos da igual Luchar para ser Vencido Indir mi deseo Tu verdad No importa que estás Conmigo Si pierdes La sensibilidad Te arriesgas Te arriesgas Estar dormido Un amor Desde hoy Realidad No importa que estás Conmigo Estás Conmigo Ruta de espacio Un paso más Perderás Reconozcamos Que en la pasión No hay voluntad Voltes la entrega Y regresamos Y regresamos De aquí Con algunos Mensajes Los intraterrestres También se van A dejar ver Bueno sí Así como Hay seres Extraterrestres Hay intraterrestres Que siempre han Pertenecido A nuestro planeta Y que actualmente No solo se dice O se cree Se ha confirmado Que están viviendo Dentro de nuestro Planeta tierra A veces salen Se dejan ver Se van a dejar ver Sí Claro que sí Se van a dejar ver Se van a dejar sentir Parte de los seres Que nos rodean Y que ya están En este planeta Y que también han sido Se les conoce Elohim O creadores Se consideran También a los elementales ¿No? Esto de que Si los duendes Los trolls Y todo esto Existen Claro que existen Las hadas existen Claro que existen Y hay mucha evidencia De hecho De su existencia Esta evidencia Cada vez está saliendo Más a la luz Gracias a Algunas plataformas Televisivas En internet Que están dando La información Las pruebas Cada vez se está Abriendo más este tema Y hay que verlo De verdad Con 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 tu entendimiento Desde la forma Que lo puedas entender Pero sin miedo Ok Esto es lo principal Y si lo harán Efectivamente Ya se van a dejar ver Ya los vamos a empezar A sentir A ver De alguna manera Claro que sí De hecho ya tienen Un tiempo por allí Que andan saliendo No solo a través De meditaciones O de sueños Sino cada vez De una forma Más materializada Ok Y bueno Pues para terminar De explicar Todo este tema Qué es lo que está pasando Así como llega Una nueva era Llega una nueva tierra Y esta transformación De nuestro planeta Hay que entender Que no es que el planeta Este cansado Se está desquitando Porque lo hemos Maltratado Y contaminando No El planeta Se está modificando Se está evolucionando Y por lo mismo Tiene que hacer Algunos cambios Entonces no es que sea malo Al contrario La madre Tiene que moverse Es un ser vivo Y nosotros Ya tenemos que Dejar a un lado Tantas creencias Dejar de sentirnos culpables Y más bien Entrar en acción Para poder ir Junto con nuestro planeta Entonces Deja de sentir culpa Si tú ya empezaste A hacer estos cambios Necesarios Ya no contaminas Les estás enseñando Transmitiendo a tus hijos Tus amigos Tus vecinos Una nueva cultura De cómo vivir Aquí en el planeta Ya colaboraste Ya estás haciendo Suficiente Pero no es que te dediques De tratar de cambiar A los otros Tienes que empezar Por ti Y cambiando tú Ya ayudaste Eso es algo Fundamental El cambio Debe de empezar Por nosotros No debemos De intentar Cambiar a los demás No El cambio Se está dando Si puedes dar El ejemplo De esta manera Estás enseñando A los demás Y es algo Que todos nuestros Hermanos mayores Y todos los seres De luz Nos están agradeciendo Pero debemos Empezar por nosotros Eso es lo fundamental Y pues bueno ¿Qué va a venir Con una nueva tierra? Pues ¿Qué creen? Pues se van a erradicar Las enfermedades Se van a erradicar La pobreza Se va a erradicar La carencia En todos los temas A nivel emocional Mental Físico Material Estos son los cambios Que nos esperan Y tú ¿En qué tierra Quieres estar? ¿En la anterior? ¿O en la nueva? De ti depende En qué nivel De conciencia Y en qué dimensión Quieres estar Y convivir Solo se trata De que cambies Modifiques Sanes Cómo piensas Y sientes Muchas personas Me han preguntado Y me han dicho Es que es un proceso Muy largo Bueno ¿Hasta dónde Realmente Quieres sentir el cambio? ¿Hasta dónde Y en qué mundo Quieres tú Estar viviendo? Por aquí tenemos Más mensajitos José Carlos Carmona Hice esta transmisión Está llena de cortes Ok Están checando La señal Ok Ok Estamos en eso No te preocupes Además José El programa Queda grabado Y lo vas a poder ver Si no Hoy por la tarde Mañana mismo Lo vas a poder Ver transmitido Por YouTube Por el canal De Proyecto Radio MX Así que No te preocupes No se va a perder Nada el programa Carlos En México Los aluches Chaneques La aplicación Del trazo matemático De las pirámides Egipcias Machu Picchu Es que sí Teotihuacán Tula Sí es cierto Carlos O sea La información Ahí la tenemos Pero qué queremos ver Y cómo la queremos entender Eso es lo principal La intención Que tú pongas Creo que esta apertura De conciencia De mentalidad Ya va siendo momento De que las personas No vayan viendo Solo en una dirección Es bonito Tener un objetivo Y es muy respetable Su fe Que practiquen Claro que sí Porque todas las religiones Son buenas Todas las religiones Que te enseñan A respetar a tu prójimo A sentir amor Todas las religiones Son buenas Pero esto no se trata De religión Recordemos Y asentemos Esta idea Esto se trata De algo físico Matemático Científico Estamos hablando Estamos hablando De que no necesitas Creer para que suceda Porque ya está sucediendo Y la física cuántica Nos ha ayudado A entender Incluso a la espiritualidad Y la espiritualidad Ahora da las gracias Porque salga este conocimiento De esta manera Y se puede entender Mucho mejor De esta manera Las dimensiones Pueden ser comprendidas E incluso Ya son más tangibles Ok Ya podemos Verlas más de cerca Comprenderlas El movimiento Del tiempo Y espacio Que es diferente Y pues bueno En base a esto ¿Qué va a pasar? Pues cuando tú Elevas tu vibración Y evolucionas Y comienzas a retirar Tantas emociones Y pensamientos negativos Tu cuerpo Comienza a sanar No es que tengas Que hacer un proceso Ancestral Claro que es muy Bueno Y si te corresponde Hacerlo en tu familia Va a llegar La herramienta El método La terapia E incluso el maestro Que te va a poder Ayudar en el proceso Pero también es momento En que empecemos A trabajar en nosotros Eso es lo importante Es tu presente Este día a día Este momento a momento Que es lo que realmente tenemos Y si tú comienzas A trabajar en ti En este momento A retirar tus rencores Tus remordimientos Ya estás avanzando Ya estás evolucionando Si quieres meterte A más atrás Sería lo ideal Yo que te puedo decir Claro que es lo ideal Pero tampoco quiere decir Que te dediques Solo a eso También hay una vida Y esta vida Y esta vida Hay que experimentarla En alegría Y en amor En respeto Para con todos Los demás Y no necesariamente Quiere decir Que tengas que irte A un pasado Que tal vez te duela Pero si tienes Que trabajar El dolor Y tienes que comprenderlo De esta manera Estás evolucionando Estás avanzando Ya estás haciendo Que estas nuevas energías Puedan entrar De una manera Mucho más fluida En ti En tu cuerpo En tu corazón En tus pensamientos En tu campo áurico Ok Así es como tú Ya estás colaborando Así es como tú Ya estás haciendo algo Por ti Recuerda Empieza por ti No quieras cambiar A los demás Eres tú Eres tú Comprendiéndote Llamándote Y ahora que está Tanto el tema Ya viene el 14 de febrero Y que vamos a festejar Pues está padrísimo Que puedas Compartir tu vida Con alguien Con tus amigos Una pareja Con tus hijos Pero realmente ¿A quién debes amar? Primero es a ti Si quieres amar A los demás Debes amarte tú Si tú no te sabes amar No vas a poder Otorgar el amor Que se requiere Para los otros Ese amor En donde no eres El dueño Sino compartes Y donde respetas El espacio Donde respetas Sus tiempos Sus ideas Acéptate primero tú Y podrás aceptar A los demás Esta nueva tierra Eso implica La nueva energía Del amor El ver A un ser Que no Es necesariamente Igual a tú Que puede A ti Que es un ser De luz O que puede tener Tener una apariencia Digamos física Diferente a ti Es el aceptar Que hay más Que tú Es el aceptar Incluso Tu origen Estelar Y ya hemos hablado Anteriormente ¿Verdad? De las semillas Estelares De que existen Estas familias Estelares También De dónde Proceden ¿Cómo puedes Distinguir Si eres uno De ellos? El hecho Es que simplemente Entiendas Que estamos Hechos Y somos Polvo cósmico Estamos unidos Y somos uno Con el universo Ok Esto es lo principal Esto es lo mejor Y con esto Me despido Este programa Se acaba Pero también Les digo Que también La temporada De despertando Conciencia De amor Y armonía Llega a su final La primera temporada Pero no Nos vamos A despedir Esto como Lo dije Anteriormente Es temporal Nos volveremos A ver Si estoy segura Y casi puedo Garantizar Que pronto Nos vamos A volver A ver Con más Información Con salud Bienestar Y todo este Tema espiritual Que si te puede Ayudar Aquí está Así que Temporalmente Me despido Y les deseo Un feliz portal Muchas gracias Y a mi Gracias Proyecto Radio MX Pero no nos despedimos Es un hasta luego Y gracias a ti Por habernos seguido Nos vemos Solo por hoy recuerda Vive una vida Tranquila Mantén la paz En tu mente Agradece Que tienes vida Disfruta Toda actividad Que realizas Y convive En armonía Con las personas Que te rodean Hoy terminamos Pero nos escuchamos El próximo jueves A las 10 de la mañana Y recuerda Que me encuentras En Facebook Como Luz de Reiki E Instagram Como Luz de Reiki 2021 Maravilloso día Te deseamos Yvette Reto Y el Centro Holístico Gaia Y el Centro Holístico Y el Centro El Centro Holístico Ciencias Y las 5 de la mañana